Las organizaciones de productores del Estado, integrantes del Congreso Agrario Permanente, pues creemos, no tenemos por qué dudar de lo que dice el gobernador, pero sí dudamos de los funcionarios federales, ya que esto ha sido recurrente, mentira tras mentira, por lo tanto hemos decidido convocar a los productores para el día martes a esperar la llegada del funcionario federal para ver, no qué nos dice, para recibir información, pero no tanto para ver qué nos dice, sino qué nos trae concreto en el tema de los adeudos que se tienen con los productores.